¿Querés aprender a lograr este sonido? Con el Eventide H9000 no te pierdas lo que sigue en este vídeo. Primero lo primero, vamos a lo importante. ¿Cómo grabé este canal limpio sin ningún tipo de procesamiento? Bueno, simplemente agarré un módulo Synergy Amps, que es el Friedman BBB, lo conecté en un cabezal Synergy Syn50 y listo el pollo. De ahí saqué una línea, fui a la interfaz y grabé el sonido. No necesité microfonear la caja 4x12 porque para los fines de este vídeo simplemente podía usar la caja simulada que trae integrada el cabezal Syn50 de Synergy Amps, que es un canal limpio Friedman espectacular. Así que ese es el canal limpio que escuchaste sin procesamiento. ¿Y de dónde salían todos los efectos que pudiste escuchar después? Obviamente del Eventide H9000, solamente de ese procesador. No hay ni compresores, ni ecualizadores adicionales, absolutamente nada. Todo lo que escuchaste de procesamiento, que ahora te voy a mostrar compartiendo pantalla exactamente paso por paso de qué se trata, salió del Eventide H9000. Entonces, no perdamos más tiempo, dejame que te comparto pantalla, te muestro cómo tengo seteado y cómo tengo ruteado toda la señal a través de mi dock, que es Logic Pro, para que veas cómo con el H9000 estoy logrando este sonido espectacular. Muy bien, ya te estoy compartiendo pantalla, estoy en una sesión de Logic Pro que abrí o que creé simplemente para este vídeo y te voy a empezar a mostrar cómo es que funciona todo esto que hice. Obviamente tengo las guitarras grabadas ahí, que tengo una guitarra de la derecha, la otra de la izquierda. Simple es lo que estás viendo acá. Si yo te abro este grupo de guitarras, sí, son las dos guitarras. No es que, como tengo que tocar exactamente lo mismo, no es que grabé dos tomas, sino simplemente grabé, acá te lo voy a mostrar bien, la guitarra que ves arriba, esta es la que grabé, y después simplemente copié la misma guitarra en otro canal, la moví apenitas unos milisegundos y la españé una para cada lado. Eso es lo que hice como para que suenen las dos guitarras, que obviamente ahora vas a escuchar cómo suena, vamos a cerrar este grupo para que sea más fácil a la vista, y vas a escuchar cómo suena esto, o en el canal limpio solo, porque es otra cosa lo que tengo grabado, es así. Perfecto, ese es el canal limpio solo, le activamos ahora el procesamiento, que como ya te dije es absolutamente del H9000, y tiene esto. Un espectáculo, es maravilloso lo que se puede hacer con el H9000, si lo sabes programar, ahora te voy a mostrar un poquito de ello, que es lo que hice, punto número uno, como podés ver, yo te dije, las dos guitarras, las sumé en un grupo, si de suma, y le cargué, como podés ver acá, el plugin de entradas y salidas, que trae Logic, esto es lo mismo en Pro, Google, en Studio One, en lo que sea, siempre puede llegar a tener otro nombre, pero es exactamente lo mismo, y lo que te permite, es rutear la señal, hacia algún lado, en este caso, yo tengo USB 1.2, USB 1.2, son entradas y salidas, o en este caso, salidas y entradas, y con eso, ya estoy ruteando la señal, a través del H9000, si no entendés bien, de lo que te estoy hablando, es porque no viste los vídeos anteriores, que estuve subiendo, son tutoriales muy interesantes, del H9000, te voy a dejar, los links correspondientes, en la descripción, de este vídeo, así que no te los pierdas, miralos, por si no entendés algo, de lo que voy explicando, así no me repito, en todos los vídeos, muy bien, entonces, simplemente con eso, estoy ruteando la señal, como controlo todo, como podrás ver acá, cargué Emote, en el Stereo Out, pero lo podría haber cargado, en absolutamente cualquier lado, acá, o donde sea, lo podría haber cargado, cuando yo aprieto, simplemente, tengo toda la programación ahí, algo muy importante, como ya lo mencioné, en otros vídeos, vas a ver que yo ahora pongo Play, y voy a prender, y apagar Emote, y vas a ver que no se modifica, el sonido, si, esto es muy importante, porque como lo mencioné, en otros vídeos, Emote solamente aplica, al control del H9000, y no al audio, si, el audio es según, como lo ruteas, que es lo que hice en esta parte, con las entradas y salidas, Emote es solamente para control, por eso es que, puedo prender o apagar el plugin, lo tengo prendido, por cuestión de, de nada, de referencia visual, nada más que por eso, pero no tiene nada que ver, con el audio, si, simplemente, con el ruteo, vamos a lo importante, que es por qué, de este sonido, podés pasar a este otro, déjame que ahora si, abro Emote, y te muestro, todo lo que está pasando, en primer lugar, vamos a lo más importante, que es como está ruteada, la señal, si, que esto es lo que ves acá, y es lo que yo te acabo de mostrar, en las entradas y salidas, de logic pro, tengo, señal usb, esto también lo expliqué, en otro video, canales 1 y 2, que acá están bloqueados, como lo podés ver, esos 1 y 2, los ruteo, a, entradas y salidas, de los efectos, que podés ver acá, y luego, en las salidas, lo mismo, seleccionas usb, ves que 1 y 2, están bloqueadas, y, la última, o las últimas salidas, de los efectos que quieran, las vas a rutear, a 1 y 2, así de fácil, después simplemente, seleccionas, en logic pro, con el plugin, de entradas y salidas, entradas y salidas, 1 y 2, y listo, así se rutea la señal, no tiene ninguna ciencia, es simplemente, llevar la señal, de un lado al otro, como ya te mostré, en otros videos, es un drag and drop, y funciona todo, perfectamente, ya que estamos, en esta pantalla, yo te había, en otros videos, mostrado, cuáles eran las diferencias, de las pantallas, estas no te van a importar, te voy a mostrar, esta y esta, que son las pantallas, más importantes, especialmente esta, no te voy a mostrar, tanto la última, y ya te voy a decir por qué, que es lo que puedes ver acá, como rutea la señal, y que efectos estoy utilizando, y los vas a escuchar, todos ahora, por separado, estoy utilizando, como vengo de la señal, si, un triestereo chorus, luego estoy utilizando, el micro pitch, del H3000, un clásico de Eventide, el efecto más importante, del H3000, si querés, que lo que es, vendría a ser, son dos detuners, si, eso es lo que estoy usando, en el micro pitch, en el micro pitch, y finalmente, tengo un digital delay, y vamos a ver, que no tengo, todos los efectos, uno atrás del otro, uno abajo del otro, porque no es la forma, en la que se configura, este sonido, la forma que se hace, este sonido, no es, chorus, después detuners, después delay, sino se hace, chorus, o triestereo chorus, en paralelo, van los detuners, y después, en serie, de ambos efectos, que están en paralelo, va el delay, por eso, es lo que podés ver acá, en el ruteo, del 1 y el 2, vas, a, digamos, de las entradas, 1 y 2, vas a las entradas, o de las salidas, 1 y 2, vas a las entradas, 1 y 2, del triestereo chorus, también vas a las entradas, 1 y 2, del micro pitch, o serían de los detuners, pero fíjate, que no voy, de estas salidas, a estas entradas, sino que voy, de nuevo, de estas salidas, a estas entradas, esto es lo que los pone, en paralelo, fíjate, que entre el chorus, y el micro pitch, no existe, conexión compartida, más que, la señal, que le estoy enviando, si, esto quiere decir, que entre estos dos efectos, no hay relación, uno, no afecta al otro, por eso están en paralelo, diferente, es la situación, del delay, que como podés ver, tengo las salidas, del triestereo chorus, 1 y 2, que van a las entradas, 1 y 2 del delay, y las salidas, 1 y 2, del micro pitch, que van a las mismas entradas, 1 y 2 del delay, esto quiere decir, que estos dos efectos, que están en paralelo, van a entrar al delay, el delay, va a agregar repeticiones, tanto al chorus, como al micro pitch, si, es para simplemente, que no se mezclen, las modulaciones, que suene más ordenado, y sea más, que esté súper modulado, pero que sea súper transparente, si, súper prístino, y las salidas, como ves, del delay, ya te lo había indicado, van a las salidas, o entradas, en este caso, 1 y 2, del Eventide H9000, con eso, tenés todo el procesamiento, de señal, porque te dije, que no te voy a mostrar, mucho esta pantalla, que te la muestro brevemente, porque donde están, mis parámetros, y esa es una de las gracias, de venir a grabar, acá GH Recording, que podés procesar, todo así, entonces, hay cosas que son secretos, básicamente, del estudio, que no los voy a revelar, en este vídeo, que es como se programa, cada uno, de estos efectos, en el H9000, para que suenen, como suenan, si, te estoy explicando, como es el ruteo de señal, y demás, pero no te voy a mostrar, como está, puesto cada uno, de los efectos, si te digo, que es un triestereochorus, dos detuners, en el micropitch, y un digital delay, es simplemente, un delay digital, que ahora lo vas a escuchar, que es un delay rítmico, que está buenísimo, ya que estábamos hablando, del delay, vamos a hacer así, vamos a hacer fácil, voy a reproducir el audio, que estabas escuchando recién, lo vas a empezar a escuchar, sin efectos, vamos a va y pasear todo, y luego, voy a ir agregando efectos, solos, vas a escuchar primero el chorus, después los detuners, después el digital delay, siempre solo, vamos a eso, y, 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 muy bien, ahí escuchaste, primero chorus, después los detuners, después el delay, como podés ver, los detuners, y el triestereo chorus, tienen similitudes, obviamente, uno es un chorus, y el otro, los dos detuners, como yo los tengo programados, tienden a sonar, a una especie, si querés, de chorus, y después pudiste escuchar, ahora te lo vuelvo a poner, el delay, que es súper transparente, si es un delay digital, que no tiene, nada raro, tiene un poquito, una mínima modulación, en las colas de los delay, pero es mínima, como para agregar, un poco más movimiento al sonido, escuchá ese detalle, y ahí se puede percibir claramente, que las repeticiones, tienen un poquito de modulación, lo cual le da más movimiento, al sonido, entonces tengo, las tres modulaciones, del triestereo chorus, que son tres modulaciones, mentirosas, si querés, porque, desde este, desde este algoritmo, de Eventide, el triestereo chorus, está buenísimo, porque no solamente agregas, un triestereo chorus, que son las tres modulaciones, sino que puedes agregar, dos detuners, con una perilla sola, que le sumas unos detuners, ya a las tres modulaciones, entonces, es como que, esto es súper útil, si tenés ese, este algoritmo, en el H90, o en el H9 Max, porque te permite hacer, el famoso, triestereo chorus, más detuner, sin tener que cargar, dos algoritmos, si, la gracia de tener el H9000, es que yo puedo cargar, dos algoritmos, y tener, el triestereo chorus, que son, en total, cinco modulaciones, las tres del triestereo chorus, y las dos del detuner, que viene integrado, y le sumo, las dos modulaciones, del micropitch, en total, tenés siete modulaciones, que es lo que vas a escuchar ahora, super interesante, y recordá, que no se pisan, todas las modulaciones, por estar en paralelo, tenés en el, en el triestereo chorus, cinco modulaciones, y en paralelo, tenés dos modulaciones más, que son las del micropitch, todas se juntan, en el digital delay, es decir, tenés, siete voces, que vienen moduladas, y el digital delay, en las repeticiones, que ya están moduladas, por lo que vienen, los efectos anteriores, te agrega, un poco más de movimiento, con un poco más de modulación, y eso hace, que suene todo junto, así, algo super interesante, que te voy a mostrar ahora, es cuáles son las diferencias, si mezclas, el triestereo chorus, o los detuners, con el delay, como para que, tengas una idea más clara, de cómo influyen, todas las modulaciones, entonces primero, vamos a bypassear, el micropitch, es decir, los detuners, y vas a escuchar, el chorus, o el triestereo chorus, con el digital delay, un espectáculo, hagamos el cambio, ahora, lo que muteo, es el triestereo chorus, y escucha, micropitch, con el delay, espero que hayas podido, percibir las diferencias, entre detuners, más delay, y triestereo chorus, más delay, especialmente, lo vas a encontrar, por eso, te lo frené de golpe, para que queden las repeticiones, porque en las repeticiones, se escucha mucho la diferencia, que es lo que voy a hacer, para ir terminando, este vídeo, ya que te mostré, esto como está ruteado, y demás, voy a reproducir, esa parte que está grabada, y te voy a ir prendiendo, y apagando efectos, para que escuches, en toda esa parte, cómo va influyendo, cada efecto, y demás, así que empiezo de absolutamente, empecemos así como está, todo el efecto, y voy, bypassando, alguno de estos, de estos módulos, para que escuches el resultado, Música Música Espero que este video te haya resultado útil en tal caso Recordá que siempre nos podés dar un super gracias Y de esa forma le das una gran ayuda a este canal También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales Suscribirte al canal de YouTube si todavía no lo hiciste Y activar todas las notificaciones con la campanita Como siempre te digo, muchas gracias por mirar hasta el final Mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GH Systems Nos vemos muy pronto en más videos Música 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 Música